5, 4, 3, 2, 1 Izquierda a estos fondos, 50 Sube por derecha a fondo Y baja por derecha a fondo, 60 Izquierda a 4 menos menos en la cinta No te confundas 4 menos menos Con sube por derecha 3 menos menos 3 menos menos, para izquierda 2 menos 2 menos, y sube fondo Sube fondo, 50, izquierda a fondo Fondo acá, 150 Sube por derecha con izquierda larga 2 menos menos en el árbol Es bajando la izquierda, 2 menos menos en el árbol A 3 bien abajo A 3 bien abajo, 40 Derecha 4 menos, 4 menos Y sube por derecha frenando Prolijo, por izquierda 4, frenando Izquierda 4, derecha 4 más Así la prolija, 40 Sube con derecha a fondo Fondo, e izquierda a fondo Y arco a fondo, 60 Abriste izquierda 1 menos, no se ve Ténelo, tenelo acá Ahí nomás, vamos, 100 Frenando ras para izquierda, 2 más Ojo salida Frenando ras 2 más, izquierda Ojo salida Tiene 2 tiempos Acá está el otro tiempo Y baja por derecha a fondo Nos fuimos a fondo 150 Sube frenando por derecha 20, izquierda 3 menos en la cinta Tienes 20 3 menos acá Salimos con zigzag de 3 menos Ojo a las piedras 3 menos Y zigzag de 1 menos 1 menos 50, izquierda 5 menos tarde en el árbol Esperala, 5 menos tarde Ojo a las piedras afuera Venimos con derecha a fondo menos Se vuelve Fondo menos se vuelve Y sube por derecha Frenando con izquierda 5 Frenando acá por derecha Izquierda 5 en el árbol grande 5 Derecha 5 más 5 más Redondita Izquierda 1 menos Para derecha 3 menos Ojo salida 3 menos acá Ojo a la salida A 6 menos en 20 A 6 menos acá 6 menos, 6 menos Prolija Prolija la cola, la cola, la cola No, no No, no Izquierda 3 más A 2 arriba 3 más A 2 arriba Con sube derecha a fondo ¿No sonado? No Sube derecha a fondo Corta 70 Derecha a fondo Fondo E izquierda 4 más En la cinta 4 más 150 Derecha a fondo Vamos a la derecha a fondo La que ves 200 Derecha 2 menos menos En la cinta A 5 menos Es 2 menos menos A 5 menos en 30 En el baja 5 menos Ojo a la cola acá Con izquierda 3 más Sale fondo Sube fondo 50 Izquierda 1 menos A 4 menos sin 1 menos A 4 menos sin en 30 4 menos sin Salimos con derecha Larga, larga a fondo Al fin es raza abajo Es raza abajo Para zig zag de 2 E izquierda 4 Zig zag de 2 E izquierda 4 60 4 acá Izquierda 3 menos in 3 menos in Para derecha 2 No le puedo creer Acá Derecha 2 2 menos 2 menos 40 Sube por izquierda Derecha 3 No importa 3 acá 3 la derecha Sube frenando el cerco La cresta con derecha 5 Frenando acá Derecha 5 5 5 Izquierda 5 menos 5 menos No le toques 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 Sube con izquierda a fondo Sube por izquierda a fondo y sube izquierdo a tres menos ¡No importa! ¡Pará, Vito! Si a la cagada nos mandamos a ver cuando fuimos afuera